¿Usted ve llamada democracia en protesta? ¿Este tiene las que le contesté, señor Rutia, para asumir la responsabilidad de lo que está haciendo? ¿O es un cobarde también? ¡A cobarde! ¡Esto es cobarde! ¿Esto empezaron a instalar con drogas y plata y armas nuevas bandas delincuenciales? En Petal, en el Valle, trataron de entrar a la cota y no se les permitió bandas delincuenciales que no estaban filimétricamente durante el año pasado, utilizando la campaña electoral y los llamaron como amigos. Y los Estados Unidos sabían, los financió, preparó. Usted será el responsable de esto, señor Gonzalo Rutia. Y usted, señora Machado, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Y la justicia tiene que llegar. Venezuela tiene que haber justicia. Porque estas cosas no pueden volver a suceder. Que es ataque al pueblo. ¡Rodilla en tierra! ¡Puano Doble! Unión Popular Militar Policial. ¡Rodilla en tierra! Y vamos a combatir con la Constitución en la mano y a la presión de los hijos de la paz. ¡Rodilla en tierra! Hola a la presión de la cárcel. Ya, de la presión de las líneas nos llaman la mar García. Gracias por ver el video.